Hoy es el primer encuentro presencial, pero ya venimos trabajando desde hace una semana con los participantes en el acceso a materiales. Bueno, muy buena respuesta, mucha motivación por parte de los docentes, por ser parte de este espacio propuesto para la reflexión sobre la docencia que estamos haciendo en la universidad y los aportes que nos pueden hacer las nuevas tecnologías al rediseño de nuestras clases. ¿Y justamente cuáles son algunas de las inquietudes que plantean los docentes que están participando, algunos desafíos que se presentan? Bueno, los docentes están planteando como inquietudes o como desafíos que ellos ven, el poder responder a estas nuevas culturas juveniles de los chicos que vienen, que llegan a la universidad, el poder asumir un nuevo papel como docentes en las clases, poder descentrarse y poder dar lugar a la participación de los estudiantes. El poder generar nuevos materiales, rediseñar las clases a partir de nuevas estrategias, con nuevos lenguajes que hoy se manejan en la sociedad, digamos, y que para los chicos es tan natural. Entre algunos de los desafíos que están planteando, bueno, también el poder trabajar con la motivación de los chicos, cómo generar motivación, curiosidad y participación en los espacios aúlicos. Y se hablaba mucho también del trabajo colaborativo para esta actividad. Exacto, se plantea, de hecho, el propio taller lo que intenta es posibilitar una experiencia diferente de trabajo aúlico, basado en la colaboración, en este caso de los docentes, para que puedan también vivenciar lo que es el aprendizaje colaborativo y el trabajo colaborativo y que el día de mañana lo pueden trasladar a sus espacios aúlicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!